La Navidad está a la vuelta de la esquina y la Cámara de Comercio e Industria del Salvador, filial Santa Ana, ya se encuentra preparada para realizar su tradicional desfile navideño. El próximo domingo, primero de diciembre, pues tenemos nuevamente nuestro desfile navideño, la verdad que van 30 participantes más las bandas, yo creo que estamos superando las expectativas que teníamos, el recorrido siempre va a ser saliendo del Redondel del Palmar, entroncar con la 25, de la 25 nos vamos hasta la San Martín siempre, y bajamos por la calle, por la Independencia, entroncar con la Mariano Méndez, Mariano Méndez llegamos al Parque Colón siempre, agarramos la matilla delgado y después la calle Libertad para llegar al Parque Libertad. Con este desfile, la gremia El Santaneca da por iniciadas oficialmente las noches de compras, una tradición que se desarrolla desde hace más de 20 años, con el fin de impulsar el comercio en el municipio. Aproximadamente vamos a estar 6 y media, 7 en el Parque Libertad, esa es nuestra hora programada, seguimos el programa con la inauguración de las noches de compras y la inauguración de las luces en el Parque Libertad, que es patrocinada por una empresa, que también nos acompaña en el desfile, que es Bambam. Invitarles desde ya, verdad, a que no nos perdamos el desfile, a que salgamos a acompañar el desfile, pues porque las empresas vienen con todos sus productos, vienen con todo su quedar. Sin duda, el espíritu navideño llegará a la ciudad morena, en un evento que promete mucha diversión y entretenimiento para toda la familia. Como banda Agentes del Desorden, comentarles que somos una banda 100% santaneca, con músicos santanecos y pues haciendo música original. Y acá estamos, con toda la disposición de poder contribuir a este evento. Vamos a salir a las 4 de la tarde de lo que es el Redondel del Palmar, de ahí se hace todo el recorrido, van a estar las empresas participantes y también a muchas bandas, que vamos a premiar también al final del evento. Y como cereza, digamos, del pastel, van a llegar San Salvador All Stars. Nosotros como cooperativa estamos patrocinando la banda. Pero eso no es todo. Chicos y grandes podrán disfrutar de las diferentes actividades que se estarán desarrollando durante todo el día, en el corazón del Centro Histórico de Santa Ana. La actividad comienza desde las 8 de la mañana en el Parque Libertad. Tenemos una feria empresarial donde van a estar participando 13 empresas que van a tener a la venta diferentes productos. Vamos a tener actividades en el Parque Libertad todo el día, pintacaritas para que la gente se tome fotos con Santa, payasos, vamos a tener animación, inflables, así que vamos a tener diversión todo el día para todos los santanecos. La invitación está hecha para que disfrute en familia de un momento de alegría y sano esparcimiento. La cita es el próximo domingo 1 de diciembre. Para Santa Ana Digital, Arely Parada. La cita es el próximo domingo 1 de diciembre.